Hola, mi nombre es Ronald y estoy aquí para explicar las progresiones de acordes. La progresión más importante es la llamada 2-5-1. En el capítulo de intervalos y acordes con sus respectivos modos, vimos tres clases de acordes. Vimos acordes mayores, acordes menores y acordes dominantes. Como acordes mayores, vimos al Do mayor, que tiene una tercera y una séptima mayor. Vimos acordes menores, como el Re menor, que tiene tercera y séptima menor. Y vimos acordes dominantes, el Sol 7, que tiene tercera mayor y séptima menor. Así que vimos acordes mayores, tercera y séptima mayor. Acordes menores, tercera y séptima menor. Y acordes dominantes, tercera mayor y séptima menor. En el 2-5-1 para Do mayor, tenemos que el segundo grado sería el Re menor. Pasamos a la tensión, que es el quinto grado, el Sol 7, y resolvemos en el primer grado, que es el Do mayor. Con la mano izquierda, tocaremos las notas del grado. Para el caso de Do mayor, tocaremos el Re, que es el segundo grado, el Sol, que es el quinto grado, y el Do mayor, que es el primer grado. Y con la mano derecha, lo que haremos es la tercera y la séptima, que es lo que le da la calidad de cada acorde. Con lo cual, en el caso del segundo modo, del Re, tocaremos Fa y Do con la mano derecha. Luego, para el Sol dominante, tocaremos Fa, que es la séptima de Sol, y Si, que es la tercera de Sol. Y luego, resolveremos al primer grado, que es Do mayor, tocando Mi y Si, que son la tercera y la séptima, respectivamente, de Do mayor. Esto lo haremos para todos los tonos, con lo cual, si aprendemos esto, esta progresión de acordes, podemos aplicarla a cualquier melodía que queramos tocar. Veámoslo en el teclado. Entonces tenemos, para el Do mayor, en el Do 5 1, tenemos el Re menor, ¿verdad? Lo que haremos es, este Re dejarlo aquí, con la mano izquierda, con el Re, lo tocaremos con la mano izquierda, y luego tocaremos Do y Fa, séptima y tercera, respectivamente, para hacer el primer acorde. Re, Do, Fa, y ¿qué viene ahora? Viene el Sol 7, el Sol dominante. Vamos al Sol con la mano izquierda, y lo que hacemos es bajar un semitono con el pulgar del dedo. Este es el quinto grado, y para ir al primero, para completar la sucesión, vamos al Do con la mano izquierda, y bajamos semitono con el dedo, con el segundo dedo. Vamos de nuevo. Re menor, bajamos medio tono con la derecha, Do mayor. Y luego es transpolar esto a los demás tonos, Re menor, Sol 7, Do mayor. Ahora vamos a hacerlo en Si bemol mayor, y empezamos en el Do menor. Bajamos medio tono con los dos dedos de la mano derecha. Y eso es Si bemol mayor. Vamos a hacer el de La bemol mayor. Fa sostenido mayor, Fa sostenido menor, Si 7, Mi mayor, Mi menor, La 7, Re mayor, y así sucesivamente. Como pueden ver, ahí les estoy agregando a los acordes que ya hicimos, la melodía, y ya queda la canción. Repetimos, Re menor, Sol, Do mayor, Do menor, Fa 7, Si bemol mayor, Si bemol menor, Mi bemol 7, La bemol mayor, La bemol menor, Re bemol 7, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor, Si 7, Mi mayor, Mi menor, La 7, Re mayor, Re menor, La 7, Re mayor, Re menor, Sol 7, Do mayor. Esto ha sido por hoy, gracias.